Ojo que el Real Madrid, aunque pensabais que ya lo tenía todo cerrado, que tenía todas las salidas bloqueadas, lo cierto es que todavía no. Siguen filtrándose jugadores hacia el exterior y en este caso será Marvin Park, que está muy cerca de cerrar un trato con Las Palmas. Bueno, como ya sabéis, la fuga de talento es innata en el Real Madrid. Ya sabéis que para mí esto no es una cuestión de tener una cantera para nutrir al primer equipo en el futuro, sino tener una cantera como modelo de negocio. 300 millones de euros es lo que le ha reportado al Real Madrid este modelo de gestión de cantera, es decir, ventas sobre cesiones y lógicamente es un negocio próspero, es un negocio que va muy bien, que va como un tiro y que hay que mantener. Solamente el Benfica ha pasado por delante de nosotros, solamente el Benfica ha conseguido recaudar más por sus canteranos 379 millones de euros, que lógicamente para nosotros nos parece genial, pero con 300 nos parece muy bien y suficiente para que el Real Madrid gestione a jugadores que, como digo, se quedan siempre en el Castilla, no terminan de dar el salto, muy poquitos lo consiguen, pero lógicamente, sin embargo, son un auténtico caramelo, un auténtico bollito para muchos de esos equipos tipo Las Palmas, bueno, equipos más de medio pelo, equipos de segunda, que sí que pueden querer contar con esta fábrica de talento que es ahora mismo el Real Madrid, por supuesto, fábrica de hacer dinero también. Así que ya digo, sea como sea, sea cual sea el objetivo de la cantera del Real Madrid, tanto nutrir al primer equipo como dar pasta, está funcionando en los dos sentidos, al final nos quedamos solamente con lo que realmente queremos y, por otro lado, lo que no queremos lo desechamos y, lógicamente, con toda la pasta que nos está dejando, desde luego se puede decir que es un negocio muy, muy rentable.